Hay un pronóstico de tiempo bueno, pero de temperaturas en ascenso durante por lo menos 15 días sin lluvias y ahí la gran consulta de mucha gente, sobre todo los que sufren el ojo seco, ¿no? Que son las temperaturas extremas y la baja humedad, una combinación explosiva. Sí, sí. Si quieren hacemos un pequeño repasito de dónde afecta todo esto de las altas temperaturas en el ojo y cómo por ahí tratar de paliarlo. ¿Cómo no? Como bien dijiste, el ojo seco. En los meses de verano nuestros ojos están expuestos a altas temperaturas. Cuando entramos a los lugares o en los autos ponemos el aire aduncionado, que es aire seco. Muchas veces nos ponemos el chorrito de los aires en el ojo, en la cara. También es muy común que se den mucho más los casos de alergias, de limitaciones. ¿Por qué? Por el hecho de, al no haber lluvia, todo lo que es el polvo, sobre todo la tierra, un común ensambientito que vos sabrás de que hay mucha brosa. Sí. ¿Eh? Molesta más todo lo que son las alergias. ¿Qué más? Hay que tener también cuidado con las piletas. ¿Eh? Hay meses de verano se dan más las conjuntivitis. Y en ese sentido, ¿por qué? Por el simple hecho de que la pileta no es agua estéril, obviamente. Puede haber más gérmenes, puede... Bueno, a veces puede alguien con alguna conjuntivitis meterse y ahí se arma una cadena. Son muy comunes las epidemias más en verano. Y, por último, también hay que tener cuidado, en este caso, con los pacientes que son usuarios del lente de contacto, saber que no está recomendado meterse a la pileta, meterse a un lago, a un río, ¿eh? Porque el agua no es limpia y puede haber infecciones relacionadas con el lente de contacto que pueden ser delicadas. Para pañar el ojo seco y las alergias, siempre es bueno usar algún lubricante para humidificar más el ojo, ¿sí? Esto puede ir desde lubricante, desde marca de algunos laboratorios o, si no, simplemente la succión fisiológica también puede ser buena y es una succión económica, ¿eh? El tema, doctor, siempre la pregunta que le hago sobre este tema es, ¿cualquier lágrima artificial sirve para cualquier persona? Porque por ahí, en la desesperación, uno se pone lo que tiene a mano. ¿O hay indicación particular para cada caso? Respondiendo de manera genérica, cualquier lágrima artificial la puede usar la mayoría de las personas, no habría ningún problema. Después, hay diferentes tipos de lágrimas para los diferentes tipos de deficiencias que tiene cada ojo. Eso, bueno, eso ya lo evaluamos nosotros y nosotros le recomendamos bien si usar una o usar otra. Pero, a grandes rasgos, si es simplemente una lágrima artificial, no es una lágrima que pueda ser mal y la puede usar cualquier persona en cualquier ojo.